Encontro En un concierto En el patio De este monasterio Se presentó Alguien les invitó Y se hizo en silencio Empezó Y se hizo en silencio Haciendo crack La canción Le abrazó Ella se encogió Mientras Nacho Afinaba el baño El DJ Cerró a las dos La acompañó Hasta el león La besó Algo les jaló Y esa noche no se despegó Subieron a Su azotera Con palacés Y dos cabezas Él cantó Ella corregó Y un vecino En secreto Bailó La espécie El DJ El DJ El DJ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le despertó la ola del mar, navegó horas en su interior, derramándose sin protección. El final del verano ya llegó sin separar. Voy a correr con latina radios, y sitio silencio. Voy a correr con latina radios. Gracias por ver el video.